Desde Emily se fuera abajo, la combinación de agua y arena provocó los dasales que entraron a los apartamentos dañando pertenencias. Unos pequeños muros en la parte trasera impidieron que ocurriera algo peor. Las familias, constituidas algunas por niños y embarazadas, piden ser reubicadas antes que ocurra alguna desgracia. Hasta la parte de arriba, los apartamentos de arriba también el terreno se está deslizando para acá abajo y si se caen esos apartamentos, tienen que tener acá abajo, que cada vez está haciendo peor. El manejo de emergencia vino y reportó y nos dijo que se supone que nosotros nos removieran porque la arena puede seguir bajando y por la ventana puede entrar y puede haberle daño. Como en ocasiones previas, el administrador del complejo de vivienda pública aseguró que aunque hay fondos federales para arreglar el problema, tardaría semanas. La última vez que fue la de Emily era menos tierra y se tardó en dos meses, imagínate con toda esa arena que había allá atrás. Mientras a estas familias les esperan largos días de incertidumbre, además sin agua ni luz. Aixa Vázquez, Noticentro. Bueno, pasando a otros temas, el cuerpo de un joven de 22 años fue encontrado esta mañana a orillas de la playa.